¿Qué tal? Estamos nuevamente en Género de Ideas. Ahora para hablar de la reciente renuncia del Procurador General de la República, Raúl Cervantes, y lo que esperamos para contar con una fiscalía que sirva. El pasado lunes, de manera sorpresiva, Raúl Cervantes presentó su renuncia como Procurador General de la República, argumentando que lo hacía para no seguir interrumpiendo o siendo un obstáculo para las reformas que se necesitan en el Congreso. Lo cierto es que su salida ha generado, como siempre, sospechas e ideas de lo que pudiera pasar. Sin duda, su salida pretende quitarle una bandera a la oposición que había venido desde el principio de este periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados exigiendo que realmente se eliminara el pase automático para que él, como Procurador, no se convirtiera en el próximo Fiscal General de la República, que duraría en su cargo durante nueve años. Esta salida le quita ahora, o pretende quitarle a la oposición, esta bandera porque ahora el PRI sin duda podrá argumentar que ya no está la necesidad de quitar el pase automático y, por lo tanto, ya no se requiere proceder con esa reforma, que fue una condición, el compromiso del PRI, para poder iniciar el proceso, el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. Se comprometió, acá se aprobaría la reforma del artículo 102 constitucional para realmente poder contar con una Fiscalía General que sirva. Sin embargo, ahora están en los dimes y diretes y, además, el Ejecutivo, el titular Ejecutivo, el presidente Enrique Peña Nieto, dijo que, además, ni siquiera urge contar con un Procurador General de la República. En los hechos, quedó el subprocurador jurídico. Me parece que perfectamente Raúl Cervantes puede seguir tomando parte de las decisiones o el Ejecutivo. ¿Qué acaso no es importante contar con alguien que procure justicia durante todo este año en nuestro país? Me parece que esto no puede esperar tanto tiempo. Pero más que el nombramiento de quién será procurador y si es o no este el Fiscal General de la República, lo que urge y el llamado de esta videocolumna es a exigir a Legislativo que avancen con las diferentes iniciativas que se tienen en el Congreso de la Unión. Necesitamos contar con una reforma que no solamente quite la posibilidad del pase automático, porque ese riesgo siempre seguirá latente, sino que, además, se consideren todas las propuestas que diferentes colectivos ciudadanos y especialistas han venido generando para que la Fiscalía que realmente se diseñe cuente con las herramientas, las facultades, el presupuesto, la autonomía y la independencia para contar con una Fiscalía General que sirva. Este tema es fundamental. Realmente contar con el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos es un tema que requerimos en el día a día. Y hoy en día la Procuraduría General de la República y sus homólogos en los estados no son más que espacios que permiten que se cometan abusos, arbitrariedades y lo más pernicioso de todo, que se continúe con la impunidad. Acabar con la impunidad debe ser uno de los objetivos fundamentales de cara a lo que viene en el 2018. Estamos en el momento de legislar para contar con una Fiscalía que sirva.